A Ismael, verdad, por ese detalle, la verdad, como lo vuelvo a repetir, no me lo esperaba, fue una gran sorpresa para mí. La verdad que Kevito va, solo me dijo, este es, y me dijo, le traigo esto, y yo, espero que se lo le quede, me dijo, y quiero que se lo ponga, y que se haga un poquito, porque, para qué, le digo, no más usted solo hágame caso, y yo, vaya, está bien. Ya, hice lo que me dijeron. Pues sí, pero tal vez, casualidad, que cabal vino Isaias hace rato, y cabal venía a Kevito, y yo le quería dar ese vestido, pero, como que iban a sospechar, que cabal vino él, entonces lo mandamos a Kevito, que le entregaran, a ver, que está saca, de hecho, que era en la casa. Es un sermosito, verdad. Solo dígame una cosita, y yo le pongo el pónico. Sí, que ya aprendió, ya. No, eso está bien, de veras. No le de, estoy bien, Juan. ¿Aquí se conoce con él? ¿No sé que Kevito, los domingos, ¿cuándo se matan? Yo vengo a las 6 del colegio, y voy a las 6 con el tío para... Ay, ay, ay. ¿Aunque está bien que aprenda más? Sí, porque así es otra clase, ¿ya? Felicidades para él, mira, porque es un gran detallazo, ay. Ajá. Cualquiera lo recibe. Eso sí, eso sí. O sea, ¿qué hace por ti el cariño y el amor, es esto? ¿Papá? Lo hace especialmente. Sí, puede ser, pero lo hace especial. Ah, solo para él. Especialmente, solo para ella. Yo. Ay. Si me lo hayan hecho ayer, nosotemos todos. Todas las parejas están en eso de ellas. Cambio ahorita. Sí, fue cambio a la de ayer, sí. Especialmente. Hoy no es ni con todas, es especial. Y pues, aquí hay unas palabras bastante bonitas, pero él me lo dijo que se lo guarda bien, dice, que estas palabras, lo que él tiene escrito aquí, se lo sacó del fondo de su corazón, lo que él siente, y pues allá en su casita, pues usted lo abre y que le dedique un minuto de tiempo para escucharlo, dice. Entonces, aquí les doy este aplauso. Un aplauso, un aplauso. Bueno, pues, este, bueno, respectiva, muchísimas gracias ahí a él, por el detalle, este, el adorno ahí, la verdad es que está bien bonito, me encantó, la verdad, y pues, voy a tomar el tiempo de leer sus palabras, va, y le agradezco bastante por esa admiración que él ha agarrado a mí, ese cariño. Por eso, se lo agradezco bastante, bendiciones para él, para su familia, para su trabajo, donde quiera que él se encuentre, que Dios me lo bendiga y me lo proteja de todo malo, donde quiera que él vaya. Está teniendo la misma vida. Cierto. Miren su mano, entiendo la carta. Está sudando. Ah, nerviosa está. Está también nerviosa. Sí, entonces, ahí está, entonces, bueno, mi amigo Ismael está más que concedido, ya vio que Emi le gustó bastante, incluso, qué mirada la que hizo cuando vio a este hermoso. Ah, no. Como decía Dani, porque no cualquiera uno, él tiene su imposibilidad, es tremendo detalle, es bien bonito, y hace ese oso que está demasiado precioso, ¿verdad? Miren, qué gran oso. Me imagino qué gran respeto y cariño le tiene a Emi más por hacer ese gran detalle, y pues, el respeto ahí para el amigo Ismael, gracias por todo, y pues, ya está la entrega, todito. Y la carta también, que es algo privado, lo que le... Ah, ya es personal de ella. Y me dice que aquí es público. Ah, no. Me dijo que es algo privado, solo yo sí, sí vivo, porque lo... Ah, sí, porque como ya lo... ¿Ese lo miró? Pues, a Leigh tuve que copiarlo y... Ah, sí, sí. Ahí está. Eh, Yoa se me ha metido. Tenemos que entender a Yoa, sí. No, porque a Leigh le dice la carta. Sí, a Leigh, y si no, ¿quién? Yo, sí, yo sí no voy a contar nada. 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 Solo cuando estemos cerca. Ajá. Ah, yo. Ay, yo. ¿Quién sabe Cristina? Cristina, mi carroneta se va. Ni se va. Ni se va. Ni se va. Ah. Así se va. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Quién es eso? Sabes. Quien es que usted sabe. Bueno, ahí estamos. ¡Aplausos, aplausos! Aplausos El oso Esta bien pero bien Esta bonito el oso Igual que la mía Esta mas gorro Ah como mano Mira tremendo La mía El tamaño de Kevin No un poquito Ah no esta vitaminado Esta vitaminado El oso Se fue Y yo papá Solo mire que fuerte Felicidades Gracias Ismael Ya le había mandado algo anteriormente La primera vez Ah Y se le mandó grandísimo Mira que dice aquí No pues se le agradece mucho ahí al amigo Ismael por hacerle este Gran detalle a el Este si es un Ya se podría decir un gran detallazo Si Y pues Pero cada día que pasa Te quiero mucho más Te quiero mucho Te quiero mucho Y este es un globo Este es un globo Este es un globo Este es un globo O sea que cada día que va pasando La va queriendo más y más Ya casi el tamaño de la pila Ajá Ah no hombre que 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 bonito Si se abraza el caluche no fue Si se abraza el caluche no fue Si se abraza el caluche Si se abraza el caluche no fue Adiós Ahí está Le tomamos fotos Ah no hombre Aquí ahorita se va a tomar las fotos que usted quiera Porque es todo suyo Ah si Ahí sale una buena foto y usted se pone Ahí Es así pues así tiene que ser Día pinta sale Como que su nena está chingando Si bien Si pesa ese oso pesa Si Pesa Dice de que Ah si pesa más que Kevin Pesa más que Kevin Pesa más que Kevin Pero que oso Que oso Que oso Ahí está Ahí está Ahí estamos Como decían al oso Y con todo el amor Eso lo amaran en el pescuezo ahorita Casi se engasamos Uhhh Bueno ahí estamos Dicen que un peluche de pelito porque lo gana uno Osea que sienten así como ustedes chavas Que sienten cuando tener un peluche de alguien que No pues se siente bonito Osea piensa en esa persona Se siente bonito recibir un peluche de alguien que uno quiera Que sea de alguien que uno quiera pues se siente bonito Es cierto Igual las demás Las de Chepe Osea los peluches así como los peluches de Chepe también Gracias a Dios Osea así como los peluches de Chepe y de los Andinos También Yo me imagino que en la noche lo agarran Y Osea Bien bonito Tocarlo Acariciar peluch Ay Ay Quismes 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 Chismes Chismes Quismes Quismes Ay Pues Que Dios me lo bendiga Saluditos donde quiera que él se encuentre Y pues bendiciones para él Gracias Besos 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 Y Nos despedimos Y Hasta una Próxima Adiós Adiós.